Muy buenos días, nos encontramos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que es la avenida José Suleiman Chagnon, el cruce con la calle Ema Vázquez, en el fraccionamiento residencial La Paz. En este punto de la ciudad, un camión de una distribuidora de víveres derriba un poste de madera con su respectivo cableado. En el lugar, elementos de bomberos y protección civil del municipio de Victoria, y en el lugar también elementos de tránsito local. El aperito en turno de la Corporación Vial también se encuentra en el lugar, tomando conocimiento de estos hechos, en donde este camión de una distribuidora de víveres, que usted ve en la imagen, pues se gancha en la parte alta de la caja, se gancha con el cableado, que usted ve en la imagen, es el cruce de la calle Profesora Ema Vázquez García, con la avenida José Suleiman Chagnon. Al quedar atorado con el cableado, y continuar con su trayectoria sobre la calle Ema Vázquez, pues ocasiona que este poste de madera se quiebre desde su base, arrancándolo por completo, lo cual ocasiona que el cableado, una parte del cableado caiga al suelo, y otro más, pues quede a muy baja altura. Debido a ello, se debe la presencia de los elementos de protección civil y bomberos, pues para descartar cualquier situación de peligro en este percance, en donde este camión que usted ve en la imagen, pues se atora con cableado, se atora con el diferente cableado que sostenía un poste de madera, al caer el poste de madera, pues cae sobre una mufa de una instalación eléctrica de un terreno que se encuentra en este lugar, y también desde luego ocasiona que el cableado quede una parte en el suelo, otra más a muy baja altura, lo cual impide el tránsito vehicular por este punto de la ciudad. Si usted circula por este lugar, es la avenida José Suleiman Chagnon, y la calle Ema Vázquez García, del fraccionamiento residencial La Paz, aproximadamente 100 metros hacia el sur de lo que es la avenida La Paz, la avenida Familia Rotaria. Maneje usted con precaución, si usted circula por este punto de la ciudad, toda vez que estos cables se encuentran tirados, solamente obstruye el paso sobre la calle Profesora Ema Vázquez. La avenida José Suleiman Chagnon se encuentra completamente abierta a la circulación vehicular en ambos sentidos, norte-sur, sur-martes, oriente-poniente, poniente-oriente, y también desde luego los carriles laterales se encuentran abiertos a la circulación vehicular. Abiertos completamente, carriles laterales, norte-sur, sur-norte, abiertos también, completamente, carriles centrales de la avenida José Suleiman Chagnon. Sin embargo, no así, la calle Profesora Ema Vázquez, que se encuentra momentáneamente cerrada, debido a que estos cables quedan a muy baja altura. El poste, aun cuando está derribado, pues está a un costado de la superficie de rodamiento, pero pues la presencia también del camión, que fue detenido por elementos de tránsito local, también desde luego impide el tránsito vehicular en este punto de la ciudad. Las maneje usted con precaución, continúa, pues, sobre todo las actividades escolares, la burocracia, de vacaciones, gozando del periodo de azueto, así es de que lo invitamos a manejar con precaución, extremar precauciones. Si usted va a salir a carretera, también desde luego revise su vehículo antes de salir a carretera, revise el estado de las llantas, motor, aceite, gasolina, para que evite usted también tener incidentes a lo largo del camino y pueda llegar con bien a su lugar de destino. También haga uso del cinturón de seguridad y también si lleva menores de edad, si lleva infantes a bordo de su vehículo, colóquelos desde luego en su lugar apropiado, en su silla porta infante, para evitar percances en caso de algún enfrenón, de algún derrapamiento, de algún incidente en su tránsito o por las carreteras. Se retiran de lugar los elementos de protección civil y bomberos al considerar que no hay peligro en esta situación en cuanto al cableado. Es cableado de una compañía de televisión de paga, así es de que en ese sentido, pues se descarta que exista cableado o el riesgo de algún cortocircuito. Soy Francisco Medina, a nombre del diario de Ciudad Victoria le doy las gracias por haber seguido esta transmisión completamente en vivo desde el lugar de la noticia. En este incidente no se reportan personas lesionadas, solamente por los daños materiales que habrá de cubrir la empresa propietaria de este camión, de una distribuidora de víveres, que pues se derribó, partió en dos un poste de madera, derribando al suelo un cableado eléctrico, propiedad de una compañía de televisión de paga. Hasta la próxima.